Siempre agradecemos a nuestros vecinos en acción por toda la noticia que nos mandan desde distintos puntos de la provincia. Estamos por la colectora que vuelve de Alto Comedero al centro y no hay una sola luz, muchas motos sin su luz y no hay una sola luz de alumbrado público, un montón de motos, por lo menos tres en el trayecto. A oscuras es un peligro. Una vecina nos comentó su preocupación por la falta de iluminación en la colectora de la ruta en Alto Comedero. Es peligroso porque además las motos tampoco tienen luces. En la vereda no, nos vamos a Ciudad de Humahuaca. Allí un vecino se queja porque en la vereda de calle Antártida del barrio Independencia dejan materiales de construcción desde hace varios días. Esto obstaculiza el paso de los peatones. Conciencia, por favor, y ceda el paso para que no ocurra un accidente por tener que caminar por la calle. ¿Y la parada? Esto ocurre en la Plaza Yrigoyen, más conocida como la Plaza de los Leones, en el barrio Ciudad de Nieva. Este vecino dejó estacionado su auto en la parada de colectivos, a pesar de estar indicado con el cartel correspondiente, como vemos en el piso. Dice Omnibus y está de color amarillo. Las señales de tránsito están para ser respetadas. Aquí parece que no. Plaza Abandonada, nos vamos nuevamente a la ciudad de Humahuaca, en donde un vecino nos cuenta que los juegos para los niños que se encuentran en la plaza, los tres reyes magos del barrio Santa Bárbara, están todos rotos y también muestran un estado de abandono. Piden a la municipalidad que los arregle, ya que los chicos del lugar no los pueden utilizar por el estado que presentan desde hace tiempo. ¡Uy! Se olvidaron un colectivo. Como podemos ver en la imagen que nos envía un vecino del barrio Los Perales, este Omnibus fue abandonado en la calle El Cardenal al 1200. Quienes viven en el lugar están preocupados, porque este vehículo genera inconvenientes entre quienes transitan por el lugar y además dicen, genera inseguridad y basura. Que el dueño se haga cargo, por favor.